Amigas y amigos abogados, colegas, me siento orgullosa de celebrar con ustedes este día, de compartir la pasión por servir con el corazón puesto en construir una sociedad más justa, donde los valores como la lealtad, la igualdad y la solidaridad caractericen nuestra labor. Como abogados, nos inspiran las causas ajenas, nos motiva a luchar por lo correcto y hacer del bien común nuestro objetivo todos los días. Reconozco en ustedes, mujeres y hombres de principios, que velan por quienes más lo necesitan y les dan certeza, valor y seguridad, defendiendo con el alma aquello en lo que creen. Gracias por construir con su trabajo una sociedad en armonía, donde las injusticias no tengan lugar. ¡Feliz día de las y los abogados!